Y por aquí es donde se le compra los helados a Coco. Vamos a ir a comprarle el heladito. Coco, vende para acá. Y ya vamos a llegar a comprarle el helado. La señora quiere ir a ver. No, tan lindos que son. ¿Sí o no? Son un amor. Vamos, sube, sube. Buen chico, vamos a comer helado gordo. Espere pues. Entonces ahí está el helado para Coco. Coco, coma pues. Venga, venga. Veanlo pues, como le fascina el helado a Coco. Ahí se está comiendo el helado. Come pues, mi amor. Venga. Como si no, para llevarlo para la casa. Veanlo pues. Le compré grandecito, bebé. ¡Belleza! ¿Sí o no? Venga pues. Venga, vea. Vamos a hacer el helado. Coco, tenga pues. Sí. No quiere más. Coco, no quiere más. No es que usted está viendo a todo el mundo. Pero eso no quiere. Tenga. Borde. Come el helado. Este como le gusta. Es que soba. Es que soba. Es que pues, mi amor, come. Come el helado. Está rico. Es que soba. Feliz con el helado. Ya no hay cambio por nadie con ese helado. Yo creo que ese helado va a llegar congelado. Ay, miren estas bellezas también. Hola. ¿Cómo están de lindos? Sí, o no. Un macho. Macho. Este también es bravo. Se venga. Muy pesado. Ay, como es grande. Sí. Están hermosos. Divina. Es una niña por eso. Ay, tan linda. Hola. No, pues, poco. Y este, si, este perrito. No, nunca, que se doble. Perdizón. A quien le guste, le guste. Entonces, les voy a enseñar algo que se llama la regla de cinco minutos. ¿Cómo es? Es muy simple. Ustedes cogen y ponen, cuando van a sacar su perrito, ponen la mano en el piso. Y cuentan hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si a ustedes, si a ustedes se les quema la mano, o sienten la mano muy caliente, el perro no debe salir. O sea, no debe estar caminando, sino por la sombra, no debe estar caminando por el calor. Por esos lugares. Etcétera. Y si no sabían, los perros sudan por la nariz y por las paticas. Por eso no lo ven en el cuerpo que están sudando. Entonces, ahí de pronto alguien les sirve la información.